Sí, sí, hablemos, quitemos la máscara, estamos hablando de Zidane, estamos hablando del partido ayer, que no metieron a James, metieron a un dominicano con todo respeto, los dominicanos los jamos, no, pues son béisboleros, no juegan el béisbol mismo, no, 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 y puede que sea bueno, pero estaba arrancando ahí y era el momento de James mucho antes, y después Zidane sale a decir, no, James está perfecto, está feliz, contamos con él, por favor, Diego. Eso es como cuando los directores de los equipos le dicen, no, el director técnico tiene todo nuestro respaldo. No, lo van a echar. En ese momento el director se le dio al huele, se acabó. Y su cuenta bancaria siempre. A mí me dijeron así hace unos años, Marcelo, cuentas con nuestro respaldo. Roja. Bueno, 25 de diciembre se acerca uno de los estrenos a los que ya nos tienen acostumbrados. Sí, señor. Pues en paseo 4 se va para Miami. Y se va toda la familia para Miami. ¿Y qué pasa allá en Miami? Pues es que ese choque cultural de una familia trabajadora, pues muy unida, que cree que el sueño americano está allí, a la vuelta de la esquina, porque ellos siempre van para Sasaima, es que ellos van de Sasaima, la familia es de Sasaima. Y resulta que por azales de la vieja ganaron un par de etiquetes, se ganaron dos etiquetes para Miami. ¿Para Miami? Para Miami. Pero te vas con todo el gomillón y con una hija. No, igualita a su padre. Es igualita a ti, ¿dónde está? Una muñeca. Que entre la hija. Que entre la hija. Aquí está, Manuela Valdés. La hijita. Hola. Hola, hija. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida. ¿Cómo estás, Manuelita? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Idéntico, idéntico. Qué buen casting. Dos cotas de agua. Dos cotas de agua. Dos cotas de agua. Es combinación con la mamá. Y los abuelos también. La nariz se la sacase a la mamá. A la mamá. No, sacó, menos mal, ella sí sacó la belleza de la mamá y la inteligencia del padre. Ah, eso se vea. Manuela, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muy feliz, muchas gracias. ¿Contenta con este estreno? Mucho, mucho, con mucha expectativa porque pues es la primera vez que voy a estrenar una película, entonces me quedando con ansia. Ahí ya estábamos viendo las imágenes de lo que es el Paseo 4. ¿Será que vemos el reel? Sí. Para que nos vayamos. Uy, rico. Nos vamos sintonizando con esto que se estrena el próximo 25 de diciembre. ¿Tú habías visto el Paseo 1, el Paseo 2, Diego? Yo los vi, me gustó mucho el 1. ¿El 1 marcó? ¿Sí? ¿Y para? Mejor, mejor. Siguiente pregunta. Le damos el 4. Mírenme las imágenes. Esa gente es mi familia. Me parece muy bien, ¿y entonces dónde los vamos a meter? Primero llueve para arriba antes que esos arrancaditos vengan acá a los Estados Unidos de América. Y en menos de lo que canta un gallo, le vamos a llegar allá a Miami. Este año. Nosotros no queremos ir más a Sasaima. Se quedan aquí en Bogotá porque lo que me gané fueron dos pasajes de día y regreso a Miami en Florida, Estados Unidos. Tocó ir a cruzar el charco y ir a visitar los monos. La familia va a Miami. ¿Quieres estar aquí ilegalmente? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que vimos? El señor hablaba muy rápido. A un paseo muy a la Colombia. Bueno, pero esto comienza desde que están organizando las maletas, cómo es todo el viaje. Cuéntenos un poquito de detalles del rodaje y de la película. Este paseo es inesperado, la verdad. Es una familia que nunca había salido ni siquiera de la ciudad. Siempre íbamos, del departamento, siempre íbamos a Sasaima, Cundinamarca. Salud a la gente de Sasaima. Salud a la gente de Sasaima. Salud a la gente de Sasaima. Faisano de Sasaima. Entonces, esto era algo impensable. No estaba como entre sus capacidades ni económicas ni nada. Entonces, es una sorpresa, un viaje que se gana el papá. Entonces, desde que nos da la noticia, eso de todo. Y llegan a Miami, ¿qué pasa? No, pues la cosa empieza en el sur hasta a la embajada griega. A la embajada. Y para la visa. Claro, desde ahí empieza todo. Yo, ¿cómo le voy a demostrar al cónsul o nosotros cómo le vamos a demostrar al cónsul que somos personas pudientes, que nosotros no nos vamos a quedar allá? Esa es la frase de todas esas. El primer es Coyo. Y de ahí para arriba, la suegra ayudando, claro, porque la suegra ayuda mucho. Sí, ella es la que más quiere que vamos. Sí, pero ayuda además a consolidar el sentido de familia. Entonces, lo que hacemos es que la sacamos. Entonces, somos una manito, pero sin la suegra. Somos muñequitos. Manuela, estás comenzando en esto, estás empezando. Háblanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo llevo dos años aquí en Bogotá, apenas llegué en enero del 2015 y estudié comunicación social como carrera. Antes de graduarme empecé a estudiar en Medellín, en una academia que se llama Resplandor. Estudié ahí dos años y ya decidí trasladarme para acá a seguir con mis estudios. Me vinculé con un grupo de teatro muy chévere. Con ellos he hecho la mayoría de mis talleres y también con otra maestra que admiro mucho que se llama Ana María Sánchez. Uy, tremenda. Este año, este fue como mi primer proyecto. ¡Qué maravilla! Muy linda que se ve. Por la puerta grande. Por la grande. Con elenco de lujo, ¿no? Con elenco, Diego Vázquez, Aida Morales, María Margarita. No es para nada. No, pero es un grupo de trabajo divino. Sí. Víctor, ¿qué hace el hijo? Ah, qué talentazo. Tan divino. Es un talentazo, se mantiene el humor. O sea, tú lo miras dos segundos, te dan ganas de hacer ir. Ay, qué maravilla. Es la invitación para los televidentes. Claro. Como siempre, el día de Navidad es el regalo fabuloso, llevar a la familia a ver algo, entretenerse, a reconocer un poco acerca de los valores de la familia y a reírnos un poco de lo que somos, ¿verdad? Sí. Los invitamos a que pasen un buen rato, a que se diviertan mucho. Nosotros nos divertimos muchísimo haciendo la película. Era casi un reto poder grabar en serio porque nos daba mucha risa. O sea, fue muy divertido, entonces ojalá que pasen un buen rato. Podemos hacer otro programa para contarles cómo fueron cada día. Sí, claro. Sí, 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 es de anécdota, anécdota. Nos vemos, por ahora, mire, el supermercado es un líder, nacimos para servir con sentido social. Gracias. Se manifiesta con esta encheta. Para Manuelita. Para Diego. Ay, Diego, ¿eh? Se salvó a la habilidad, ¿no? Uy, pum. Mi amor, será la sorpresa que te tenía, mi amor. Ay, gracias. En televisión. En regalo. En regalo de Navidad, ya. La comijita para Diego Vázquez. Salimos, gracias. ¡Bravísimo, gigante! ¡Bravísimo, Diego Vázquez! 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 ¡Bravísimo, Diego Vázquez!